Fue hace un mes en medio de las celebraciones por el inicio del año académico cuando se produjo la violenta agresión física de la que fue blanco el estudiante de INACAP Vicente Fierro en los alrededores del local residencia en Avenida Prat al llegar a Manuel Rodríguez. La brutal golpiza quedó registrada en un video grabado por una de las amigas del joven y se produjo en un intento de robarle de acuerdo a la querella presentada para pedir a la fiscalía una investigación de las graves lesiones con que quedó la víctima. De acuerdo a los antecedentes entregados al Ministerio Público, los agresores, un grupo de al menos seis adolescentes, son todos alumnos de medicina de la Universidad de San Sebastián y a ellos apunta la acción legal. Como se puede apreciar en el video al que ustedes tienen acceso, la madrugada del día 8 de marzo él se iba retirando de un lugar en compañía de dos amigas cuando de manera introspectiva un grupo de al menos seis o siete sujetos indeterminados en ese minuto, todos alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Sebastián lo atacan propinándole golpes de pies y puños, inclusive una de las testigos, precisamente la que graba el video recibe también una patada en su rostro. El abogado precisó que su cliente quedó con graves lesiones, las principales en su cabeza a raíz de las patadas recibidas, como se aprecia en el video. Si bien son varios los agresores, en el escrito ingresado en el juzgado de garantía de Concepción solo se identifica a Oscar Chen, pero pidiendo a la fiscalía determinar a los otros responsables. La querella fue ingresada un mes después de los hechos, debido a que fueron infructuosos los intentos para que la Universidad de San Sebastián recibiera la denuncia, tanto de parte de la familia de la víctima como del propio abogado Echaíz. En primera instancia, hace una semana, mi representado y su familia intentó tomar contacto con la casa de estudio a través de correo electrónico y otros mecanismos. Esta misma parte querellante, inclusive hasta el día de ayer, previo a presentar la querella, intentó por el mismo medio, en realidad es bastante engorroso, digamos, el poder acceder a tener alguna conversación con alguien en vía telefónica, y en ese sentido se decidió optar por la vía legal que es lo que corresponde. Desde la Casa de Estudios Superiores señalaron que no se referirían a una situación que ocurrió fuera de la Universidad de San Sebastián, pero que respetan el debido proceso a cargo, en este caso, del Ministerio Público.